300 de los casi 400 kilómetros del Camino de Santiago, a su paso por Castilla y León, están adaptados para discapacitados. Hacer más accesible la ruta es uno de los retos pendientes del camino. Hoy la consejera de Cultura ha comprobado a pie de tierra las barreras que todavía se tienen que superar. Buenas tardes, hoy nos llegan anuncios con cara y cruz para nuestra minería. La cara confirma 2.300 millones de euros a las explotaciones, pero la cruz pesa mucho más. Europa recuerda que esas ayudas tendrán que devolverse si las minas no cierran antes del 2018. Y en tiempo de descuento para aplicar el ERE, Lauqui abre la puerta a dar una salida para la planta de Valladolid. La multinacional Láctea estaría dispuesta a dar un plazo de tres meses para encontrar un comprador para la fábrica. La universidad se acerca al campo. La Junta ofrecerá apoyo a la carta para los que quieran mejorar sus instalaciones, colaboración en investigación para no desperdiciar organismos como el Itacil y hacer más rentables las empresas y las explotaciones agropecuarias. El Consejo de Seguridad Nacional ha abordado hoy la situación de los españoles en Venezuela. El gobierno ha acordado realizar un seguimiento exhaustivo de los 200.000 españoles que viven en el país sudamericano. La vicepresidenta dice que esta medida no es electoralista. El ataque al centro, el sabotaje al centro del Robledo, atacado y que fue el cuyo cuidador fue atacado ayer, está detrás de ese ataque. El subdelegado del gobierno en Zamora ha confirmado que ambos incidentes guardan relación. El sabotaje provocó estrés a los lobos y eso hizo que el macho atacase al biólogo cuando éste se acercó a una hembra preñada. Justamente donde se abrieron las dos vallas, que tienes que llevar una radial, que está con la máxima intención, se abrió una puerta, bueno, intentaron hacer el daño para soltar a los lobos, indiscutiblemente era donde había un punto ciego de esas cámaras. Se complica el tiempo de cara a mañana. Las previsiones anuncian chubascos tormentosos e incluso acompañados de granizo en la zona este de la comunidad. Las temperaturas nocturnas no van a presentar cambios, pero las diurnas van a bajar. El deporte zapo-ferradina necesita un favor del mirandés para conseguir la permanencia este domingo. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Nati. Primero eso sí tiene que hacer sus deberes, que no son otros que ganar en Tenerife y esperar que el equipo de Carlos Terrazas puntúe en Almería. Rubén Vega, que verá el partido desde la grada por sanción, recupera a Camil y a Alán Barón para visitar un estadio donde logró su último ascenso. Que salgamos con una mentalidad como lo estamos haciendo, que lo vamos a hacer, que el equipo esté al 100%, que lo va a estar, y hacer un gran partido y recordar viejos triunfos en ese campo que nos dieron grandes alegrías. César Palacios, ahí le ven, renueva tres años más hasta 2019 como director deportivo del Numancia. Su primera tarea, la ampliación de contrato de Yagoba Rasate. Otro entrenador que hoy es noticia, Rubén de la Barrera. El gallego dirigirá la cultura leonesa la próxima temporada. El martes será presentado. El martes será presentado.